Vámonos Fijaros lo que hay ahí arriba Aunque el problema no es lo que hay arriba, es lo que hay aquí abajo Por aquí ahora Ahí vamos a tener un enemigo duro Si queremos el trozo de titanita que hay ahí Si queremos este trozo No hay más remedio que matar a ese capullo Ay, que todo tengo, Dios mío Y ese es jodido Yo lo digo ya A tomar por gol Vale, trozo de titanita que hay aquí Y que si no me equivoco aquí arriba debe de haber otro Si no, ¿para qué coño me he arriesgado ya? Aquí Ah no, una gema escudo Gran escudo de dragón antiguo Todo esto Pues, la verdad No sé si ese escudo formaba parte de las armas raras del juego A mí me parece que no Trozo de titanita Vaya que podríamos haber cogido todo esto Sin necesidad de jugarnos el pescuezo aquí, ¿no? Estamos aquí, que aquí también hay otro vicio de esto repugnante Ahí lo queréis Y tiene aquí que ha soltado fragmentos grandes de titanita Y aquí, pues no sé lo que hay Anillo de agarre eléctrico, fijaros, ¿eh? Anillo de agarre eléctrico Aquí casi todo eléctrico Me extraña que en aquella época aquí ya que todo es eléctrico No inventaran la turmi Vamos a tirar por aquí Porque me voy a A poner aquí en la hoguera Porque he hecho unos gastos y demás Y no quiero Que haya problemas Vámonos Prepararse que lo próximo sea el dragón, ¿eh? Lo próximo ahora es el dragón Tenemos que abrir aquello Esta gente está aquí arriba ahora mismo Pero no me van a hacer ni pudo caso ¿Veis? Allí está este, allí Pero no me va a hacer ni caso Ni yo tampoco le voy a hacer ni caso Bueno, pues aquí hay que Cruzar los dedos Porque esto es jodido, ¿eh, amigos? Muy jodido Demasiado para mi gusto Demasiado para mi gusto ¡Quita, capullo! ¡Quita! ¡Quita, canalla! Cuidado, ¿eh? Que detrás mía Aquí detrás mía Hay dos bichos de estos Que me van a caer encima, ¿eh? Vamos a curarnos Hemos pasado una parte De verdad que no es fácil, ¿eh? No podemos entretenernos aquí Y os prometo que de esto de fácil No tiene nada Y yo la he pasado Porque he tenido suerte ¿Veis lo que pasa? Que había aquí Dos capullos Había dos capullitos Hay otro más Hay otro más Que está ahí adentro Míralo Vale Ahora viene lo gordo Es Golda Meier Pero yo quiero para hacer una prueba Vamos a ver Yo quiero comprobar Si esta gente se envenena o no Si le afecta el veneno Primero voy a ver Porque es que aquí hay Aquí viene uno ya Ah, toma por culo Este fuera Es muy difícil Que no te quiten Algo de vida Eso es muy difícil Bueno, ahora vamos a ver Una cosa Ahí hay uno Esto yo no lo he probado nunca Ahí hay uno grandote Ahí que está allí ¿Vale? Pero este que está aquí Vamos a ver si se envenena Esto es puro veneno Ah, sí Mira, le va haciendo efecto Le va haciendo efecto Yo esto no lo había probado nunca ¿Cómo enveneno yo Aquel armatorte que está allí? Porque es el que me mata Este me lo cargo yo Pero aquel que está allí Ese es complicado Si se quedara quieto O encontrara yo un sitio Donde poderlo envenenar Que él no me viera Son cosas que yo no he hecho nunca aquí Estoy Inventándome cosas De hecho esto yo Se me ocurrió hacerlo ahora ¿No? Yo sé que estaban aquí varios Este es el de abajo El otro de la moto Dos que estaban arriba Y en la entrada había 3 o 4 Y que como te pares Estás muerto Tienes que correr Porque el dragón Va a empezar a echar fuego Es lo que hace un dragón ¿No? ¿No? Va a empezar a echar fuego Entonces pues Por eso os lo comento Que hay que correr Tenía suerte De momento Vamos a cruzar los dedos Él ha caído Ahora como coño Me quito yo aquel desgraciado Con veneno Debería de haber Alguna forma Si no por este lado Vamos a ver por este A ver si lo puedo envenenar Es que es muy difícil De matar Ya lo habéis visto antes Y aquí es muy fácil Que te mate A ver A ver ¿Para dónde va? Me la estoy jugando ¿Eh? Me ha visto El invento se ha jodido Ya el invento se ha jodido Vamos a ver Todavía a lo mejor Nos ha jodido Mira, mira Ya lo estoy envenenando Uy, me lo estoy cargando Que no se mueva de ahí Que siga ahí Que siga ahí Bajándole la vida Esto no lo he hecho yo nunca Estoy probando Las cosas que más me gustan De dar solo es que tiene Abierto un abanico De posibilidades enormes Para acabar con los enemigos No es como otro juego Que es sí o sí De esta manera Por cojones Aquí tienes Muchas posibilidades Y esto es algo Que es de valorar Pero bastante Se lo había cortado El rollo Se le había cortado Se le había cortado El rollo Ahí tiene Un viaje bueno Y esto es algo lo que pasa es que es tan enormemente bestia que necesita más dosis que los otros que son más chicos el va quitándose de esto ahí me queda poco ya yo creo que con eso cae ya como dejarlo tranquilo yo creo que con eso va a hacer fiambre desde aquí a un momento yo creo que va acá ya adiós precioso adiós ha soltado un trozo y gema eléctrica ahora vamos a subir arriba hay que ver a barbaridad que acabo de decir subir arriba no voy a subir abajo digo yo hay que ver aquí que coño hay trozo de titanita bueno vamos a utilizar el arco para intentar cargarnos a un capullo que hay allí al final aquel que está allí anda me tengo que cambiar de flechas porque de esta no tengo estas son flechas vamos a ver estas son flechas de veneno me he gastado la flecha de veneno en serio no me diga que me he gastado la flecha normal flecha pluma oscura la de la moto y la del otro lado vale pues entonces vamos a utilizar esta a ver si llega esto no llega a ningún lado vamos a ver no esto no no a ver no es que el arco está vamos a ver bueno que pasa oye que estoy pegando yo aquí en algo y estoy gastando flechas tontamente ahora pero bueno estoy capaz de que atraviesa el muro venga ya hombre por aquí no puedo vamos a ver tiene que haber algún sitio que no atraviese nada pero esto no es esto no es correcto esto no es correcto no para que se tranquilice es que aquí hay un grandote muy peligroso bueno yo que no es carmiento fijaros que hay ahí que no me da tiempo a cambiar no me da tiempo a no me da tiempo pero esto es que esto es una putada de verdad que no me da tiempo a que a a a a a y me va a matar es una putada que me mate a esto a altura ya no no del juego no llegaría desde aquí tengo que pillar cobertura si no si no no puedo parece que desde aquí no llego si si esto es lentito pero al final cae que me da tiempo a que me está batilando no no le estoy haciendo daño ahí no ahí no estoy haciendo daño ahora le he hecho algo más no 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 ¡Suscríbete! ¡No le estoy haciendo daño! A ver... Ahora ya va a caer, ¿no? Vale, este ha caído ya. Vale. Por aquí no acaba esto. Allí está el grandote aquel. ¿A esto qué es lo que es? Perno eléctrico. Pero es que aquí hay otro. O es aquel que tiene que venir para acá. Voy a bajar y voy a mirar. Porque ese es el peligroso, 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 ¿eh? Lleva unas cadenas que te las tira y tú te crees que estás a salvo, te pega la cadena y estás muerto. Vamos a intentar atraerlo desde aquí, ya que no hay flechas. Vamos a ver. Sí, tú mira por ahí, a ver. Cuidado con este, ¿eh? Así que tened cuidado con él, ¿eh? Cuidado con él. Viene con unas cadenas. Ahí está. Vamos a matarlo como sea, aunque sea despacio, ¿eh? Pero ese es muy peligroso. Aunque tardemos dos siglos. Mira, 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 por poco me mata. Yo no os engaño, ¿eh? Yo os lo digo lo que es. Por poco me mata. La cadena que lleva. Así que hay que pegarle un flechazo y que vuelva y escondernos. Y ahora vente para acá y pega todo lo que te dé la cara. Veo dónde está. Y este. Cuidado. Cuidado. Cuidado que me va a matar, que es que estoy harto de decirlo. Tiene unas cadenas muy altas. Ya no tengo más vida, ¿eh? Ya no tengo más vida, ¿eh? Ah, córre. voy a correr voy a correr que no puedo con esto no le doy no le doy con esto ahora le he pillado bien voy a correr Vale Fuera Ahora vamos a ver Si hay alguno más allí Que a mi me parece Que si hay otro más Curaría que tiene que haber otro más Ah, hay que jugársela Si yo no tengo nada más que curarme Así que Si morimos hay que empezar otra vez Desde la hoguera El dragón está ahí, eh El dragón está ahí Y ahora el problema es que allí hay otro Lo estoy viendo desde aquí Allí hay otro Y tenemos que ir hacia allá Ya, 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 ya para tú que este me va a dar disgusto a mí aquí ahora que está el dragón está el dragón ahí mira dónde está sí ah 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 tiene un bosqueo que no se los ha tomado adiós adiós vamos para arriba como una bala eh que ya es nuestro que ya es nuestro el cabrón ahí está ahí está tú rebuzna rebuzna vamos a ver no sé si ahora eso lo puedo hacer más tarde ya eres mío por aquí no voy a tirar a ver a ver si deja de rebuznar ya a ver si ya eres que deja ya de rebuznar a ver si ya eres que deja ya de rebuznar dónde estás a dónde estás a dónde estás vamos por ahí vamos por ahí adiós precioso joder joder piedra de cabeza drago vale la madre que lo parió que me ha costado esto un huevo joder ahora me va a trasladar a dónde esto no me acuerdo movía dónde me traslada aquí tengo que volver el caso es que aquí tengo que volver piedra de cabeza de dragón bueno estamos ya me parece el caso es que aquí tengo que volver aceptamos esto estamos en la siguiente hoguera que es esta hay cosas que hacer en allí afuera pero será en otro vídeo amigos aquí dejo este me ha costado me ha costado pero que me ha costado pero más vale ir con lentitud que no ahí a lo bruto a lo bruto a lo bruto por cierto ahí hay un altar justo desde aquí lo estoy viendo en ese altar si oramos podemos conseguir un anillo que me hace mucha gracia es el anillo de la calamidad ¿para qué sirve? pues te lo pones y recibes el doble de daño tócate los cojones bueno amigos un saludo para todos muchísimas gracias os espero en el siguiente vídeo espero que os haya gustado y hasta luego